Y esta Inmediatamente pisamos aquí, pero vámonos de una vez para la calle a ver dónde se encuentra Leila Porque creo que está en un espacio de mucha imaginación, algo que empieza mañana Leila, cuéntanos Ahí está Imaginativa 2023 Ay, ok, producción 1, 2, 1, 2 Ok, yo soy productora a partir de hoy, junto con Nelson y Villalona Yo quiero que sepan desde luna llena que la primera medida que voy a tomar va a ser incorporar los pastelitos Sí, sí, control más de aquí, muy bien, 1, 2, seguimos, ok Ay, mi gente, yo soy productora ahora, de talento a producción Ya saben, espero los pastelitos Me encuentro en el Hotel Jaragua, en el Salón La Fiesta, desde los estudios de Imaginativa Y aquí, donde me ven, es la parte de producción de esa gran plataforma que celebra la televisión dominicana La Semana de la Televisión, a propósito de que ayer celebramos el Día Mundial de la Televisión Y me encanta, porque yo siento mucha nostalgia Uno de los primeros castings del cual yo participé Fue aquí en Imaginativa en el 2016 Y fui una de las 23 talentos seleccionadas Porque Liliana Taktuk es una de mis maestras Y vamos a ver dónde se encuentra por acá Ven, Félix David Vamos a conversar con ella Mira, vi ese Bruno Leila Mira, Bruno, aquí no lo hace Que abra oportunidades Bruno, ¿dónde estoy, Bruno? Bruno, tú sabes que Bruno siempre está con todo el mundo Ven por acá, Félix Está aspirando a algo Él le está ayudando a la producción Y vamos ahora a conversar con Edi Leny A una de mis madres Permiso, buenas noches Hola, Edi ¿Cómo estás? Bienvenida a Luna Llena Ay, por fin estoy en Luna Llena ¿Cómo te sientes? ¿Cuánto tiempo? El programa, Liz, se lo sabe Te lo he dicho Sí, allá están todos allá en el estudio Ay, sí Cuéntame, tú siempre desde el 2016 Has venido haciendo esta plataforma de la televisión Que celebra nuestra industria Y sobre todo que brinda oportunidades a nuevos talentos Y yo, orgullosamente, soy una de ellas Cada año se la dedican a alguien A Freddy Verasgoi con una oportunidad A don Rafael Corporal de los Santos Y en esta ocasión a Anita Ontiveros La primera directora de cámaras Cuéntame un poco sobre eso Bueno, estamos muy emocionados De dedicar esta imaginativa A Anita Ontiveros No solo a la primera directora de cámaras Fue la primera camarógrafa Fue la primera editora Fue la primera directora de un canal Y tiene la particularidad Anita Ontiveros Que fue directora de cuatro canales Fue directora de radio televisión Del canal 11 de Colorvisión De Raintel Y sobre todo lo más importante Era la productora preferida de Don Jackie O sea, para nosotros rendir homenaje a su trabajo Realmente es muy especial Su familia va a estar mañana aquí presente En la noche A las siete de la noche tenemos el homenaje Ella no va a estar con nosotros Por razones de salud Pero nosotros felices de dedicarle a ella este evento Una de las particularidades de imaginativa Es que aquí se presentan en vivo Programas de televisión y de radio Mañana inicia hasta el 26 Este domingo 26 Y comenzamos con El Mangú Nuestro vecino programa Mañana bien tempranito Sí, sí, sí Mañana El Mangú es el programa Que va a dar apertura a estos cuatro días Estaremos aquí durante cuatro días Con transmisiones, como tú dices Con conferencias, paneles Lizeth viene para acá Ella es una de las mentoras Ella estuvo con nosotros el año pasado Y pues vamos a recibir aquí unos doscientos jóvenes Todos los días que van a estar recibiendo Entrenamientos Y el domingo tenemos una gran graduación Con Yagna Tavares Que se va a transmitir en vivo Y a la televisión nacional Pues todo el mundo va a conocer A estos talentos Y agradecer a Iván Que la verdad Desde que sabe que Imaginativa Me dice ¿Qué necesita? Sí Y nos ha dado un apoyo increíble Y va a estar con nosotros Aquí el sábado También Y nos regaló El canal Diecisiete por cuatro días Así que todo lo que pase aquí Se va a pasar por el diecisiete El señor Rafael Solano También tendrá una participación importante Un compositor musical De Por Amor Pero también él tiene O ha tenido una historia importante En la televisión Sí Don Freddy Ginebra Va a estar mañana Y él mismo va a entregar Un reconocimiento A don Rafael Solano Porque lo conocemos Por sus éxitos musicales Pero don Rafael Produjo Uno de los primeros programas Diario Que se llamaba La Hora del Moro Y en ese programa Surgió Nini Cáfaro Sonia Silvestre Mucha gente O sea Esto tiene un sabor Hora historia En todo lo que hacemos Porque tenemos que recordar Tenemos que Rendir homenaje A nuestras figuras Y No solo Basarnos un poco En el pasado Sino dar una mirada Hacia el futuro Que sigue Por eso La línea gráfica De este año Es una flecha Hacia donde vamos Que sigue Que es lo próximo Ya me entrené Ya tengo el talento Pero que sigue Y eso es lo que vamos a Tratar de descubrir En estos cuatro días Lizeth Estoy hablando mucho Vamos a recordarles Al público Donde consigue Las taquillas Las fechas Y los horarios Imaginativa Bueno En web Para tickets El público Puede comprar Nuestra agenda De lo que va a pasar Cada día Está en TV Imaginativa En Instagram Y Nada Empezamos mañana Hasta el domingo De nueve de la mañana A nueve de la noche Excepto el domingo Que terminamos A las cinco O sea que Tenemos sorpresas Todos los días Que no están anunciados Y nada La vamos a pasar aquí Súper bien Estamos sumamente atrasados No estamos listos Aquí De aquí no iremos Hoy como a las tres de la mañana Pero Nada Eso es parte De hacer televisión en vivo Erling Me llamabas No, no Buenísimo Que estaremos por allá Y que al mangú se le unen Tres pues Estrellas de luna llena También Estaremos por allá Compartiendo en Imaginativa TV Así que gracias Leila Gracias Edilenia Por compartir con nosotros Y yo seguiré por aquí Desde la parte de producción De esta plataforma Que rinde tributo A nuestra televisión Y da oportunidades A nuevos talentos Señores de luna llena Nos vemos Gracias Y usted que consume O es parte de la televisión No se pierda De este evento Donde va a aprender muchísimo Y conectar Conectar con mucha gente De la industria Ahora Es el momento de pasar ¿No? La batuta A estos dos grandes De luna llena Y pues con nuestra invitada ¿Sí? Ustedes Pásate ustedes ¿Vera?